Si hace el mismo calor, a ver nos va a comentar Alexis y Sol en este contacto en vivo desde Encarnación. Chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Jazmín. A toda la teleaudiencia. Y si el clima acá que se vive es ideal, veranigo total, un poco nublado el clima, Alexis, pero de igual manera la estamos pasando. Genial, ¿cómo estás? Excelente, Ben Sol. Un saludo especial para todo el país. Por supuesto, nosotros aquí desde la playa San José, disfrutando ya de este día espectacular. Bueno, son los carnavales que ya se sienten aquí en la zona sur del país. Totalmente. Les comento, chicos, que hoy miércoles se realiza el ensayo general de los carnavales en Carnacenos, en donde las cinco comparsas van a estar probando un poco el escenario, Alexis. Está con todo esto. Bueno, Sol, con los ensayos generales ya se inicia este carnaval 2016 aquí en Encarnación y bueno, los clubes se van preparando. Podemos ver ya con los distintos materiales los ensayos que se están realizando y las alegorías que van a presentar en este año tan especial que tiene el carnaval 2016. Exactamente. Son cinco comparsas y cinco carrozas de clubes que van a estar en competencia este año, a diferencia de los años anteriores en donde también estaban las carrozas de barrio, que este año en realidad se toman un descansito, por así decirlo. Pero es muy importante mencionar algo para la gente que quiere venir este fin de semana a los carnavales en Carnacenos. Los precios están regalados, por así decirlo, Alexis. Este año precisamente Sol, la Comisión de Carnaval decidió modificar algunos precios con relación al año 2015 para mayor comodidad precisamente de toda la ciudadanía y en este año sí se bajaron un poquito las entradas, pero por supuesto también existen dos puntos de venta para aquellos que quieran acceder a estos carnavales 2016. Exactamente. Les comento esto. Para el día viernes, la gente que quiera venir a cualquier sector de la gradería, porque hay ¿cuántas graderías? Seis graderías, las seis están a 20.000 guaraníes. Exactamente, Solange. Y para el día sábado hay algunas variaciones. El primer viernes, por ejemplo, es 20.000 guaraníes. Las entradas para el siguiente es 40.000, para el sábado también es 50.000. Algunas entradas también para la gradería número 4, también 50.000. Gradería número 5 para el día sábado, 40.000. Gradería número 6, 20.000 guaraníes. Y para el sector oeste, 20.000 guaraníes. Esto es para el día sábado. Para el día sábado. El viernes se mantienen así los precios. 20.000 guaraníes en todas las graderías. Y el día sábado, algunos sectores que son el sector del medio, quizás en donde el show se ve un poco mejor. O algunos lo prefieren porque ahí están los jurados, qué sé yo. Algunos tienen su preferencia, ¿verdad? Esos están 40.000 y 50.000 guaraníes, que también son bastante accesibles para hacer un día sábado. Exactamente, Solange. Bueno, y los puntos de venta también se habilitaron dos sectores en la playa San José. En principio, el sector norte y el sector oeste también. Y a través de la empresa etiquetea también más de 50 puntos de venta en todo el país. O sea que la gente puede ingresar a www.tiquetea.com.pi y comprar ya su entrada. Entonces ya dice, yo ya vengo acá tranquilo. Y la idea es justamente que no pase este problema con los revendedores. Que hay pocos que se está intentando justamente disminuir con la comisión de carnaval. Pero es un punto importante. Es un pedido muy especial de la comisión de carnaval para este año. Precisamente para aquellos encargados de la seguridad. Tener muy en cuenta la problemática precisamente de los revendedores. Para no caer en eso, debemos acceder a nuestras entradas rápidamente con los sectores de venta que ya están habilitados. Exactamente. Y por otra parte, mencionarles a ustedes cómo arranca el carnaval en Carnaceno. Este viernes ya inicia con todo. Se rompe el hielo, por así decirlo. Y son algunos clubes los encargados. Exactamente, Solán, para la primera jornada tenemos como arranque quien rompe el hielo precisamente el club alemán. Seguidamente el club 22 de septiembre. También el club Sacachispas, San Juan y Pacucoa también quienes son los primeros en arrancar en este carnaval 2016. Que ya nosotros aquí en el sur ya lo sentimos. Nosotros lo sentimos. Estamos bastante ansiosos. El ambiente que se vive en Encarnaciones parece que se huele la espuma ahí. Se lanza nieve. Las reinas precisamente ya se van preparando. Estuvimos viendo los ensayos, Solán. Y bueno, la preparación para este año es espectacular. Es increíble. Y para el día sábado, los encargados de estar justamente formando parte del show que vamos a estar con nuestra transmisión en vivo para todo el país a través de Sur TV. Es el club Sacachispas, la comparsa del club San Juan y la carroza del club Pacucoa, entre otras comparsas y carrozas que van a formar parte de esta gran fiesta. Exactamente, Solán. Bueno, pasando también en otro tema, también ustedes estuvieron recorriendo la zona costera, estuvieron paseando por la playa San José. Se divirtieron mucho nuevamente ustedes con Judith. Exactamente. Quiero aprovechar para mandar un beso gigante a Judith Colexa que se recupere pronto y le esperamos por acá por la playa. Un beso gigante a nuestra compañera. Y sí, con ella estuvimos haciendo algunas actividades nuevas que se instalan en Encarnación. Algo que se volvió una moda también aquí en Encarnación. Y la gente va preguntando sobre este peculiar artículo que seguidamente vamos a ver en el material. Vamos a ver qué es este trabajo, en este caso transporte inteligente. Vamos a ver. Lleno total en la playa San José y nosotras nos sumamos porque nos enteramos de que hay nuevas actividades para realizar en este hermoso espacio. Así es Solange, y se trata de un transporte inteligente el cual llamó la atención justamente de las personas que visitan la pérgola central de la playa San José. Hablamos del mini-seedway, la verdad que es la primera vez que llega aquí al Paraguay y nosotros vamos a probarlo. Así es, dicen que es algo complicado, pero vamos a ver qué tal nos sale eso. Vamos a ver qué tal nos sale eso. Bueno Sol, y ahora estamos en compañía del experto en el tema, Matías Chávez. Mirá cómo domina el mini-seedway. Pareciera súper fácil. Él viene, cancherea, hace dos vueltas, todo. Pero la verdad que no es tan así. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien. Muy bien. Bueno, Mati, que nos explica un poquitito cómo poder andar arriba de esto y cuáles son las instrucciones principales. Y la máquina en sí se basa en dos cosas. Una, estabilidad, o sea, equilibrio, cuerpo, para mantenerse, sí o sí. Después es un juego de pies para moverse. Y tranquilidad. La persona que aprende por primera vez, ¿cuánto tiempo le lleva a aprender? Y la verdad, sin mentirle, mayoría, máximo, tres minutos y medio. La verdad que es un transporte inteligente en el cual se basa en dos motores a cada lado que se dirige. Uno en una rueda y la otra en la otra rueda. ¿Esto es la primera vez que viene a Paraguay o esto ya se está usando en otros países, me imagino, a full? En otros países, sí. Donde más se salió la moda creo que es en Estados Unidos. Pero aquí nosotros los primeros. ¿Qué tal la aceptación de la gente en Carnacena para con este transporte? Increíble. 10 mil, 10 minutos, 20 mil, 20 minutos y así. ¿La gente paga? La gente paga. La gente le encanta, o sea, aprende, al principio le da su cosa, o sea, miedo, es sorpresa, es algo que nunca se subió. Entonces, pero después le gusta. Bueno, supongo que es la misma sensación que tenemos nosotras, Sol, de subir por primera vez. Yo realmente tengo miedo de... Bueno, vamos a ver si nos sale, pero la idea es que la gente se anime a cosas nuevas aquí en la ciudad de Encanas. ¡Suscríbete al canal! Yo realmente tengo miedo de... ¿Qué pasó ahí? ¿Estás bien? ¿Saliste bien? No, por lo menos, ¿verdad? Bueno, es la primera vez también que te subí al minisigüe, pero varias veces ya hiciste. Y varias veces. ¿Qué te parece esta actividad? Eh, novedosa y divertida a la vez. La primera vez que me subí me dio un poco de miedo, pero le fui agarrando el tono. Y fue divertido porque tuve unas cuantas caídas. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 13. Cumplí 13. ¿Le dominás ya por lo que podemos ver, eh? Sí. Esta primera vez que me tuve la experiencia fue increíble, fue. Fue algo que me quitó el miedo, digamos. ¿Sue de encarnación? Sí, soy de encarnación. ¿Termina vez que probás? Primera vez. Cuando vos viste esto, ¿qué pensaste? Dijiste que iba a ser complicado para vos aprender, que te ibas a caer de una. ¿Cómo fue? Pensé que me iba a caer de una y el miedo que tenía era increíble, güey. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender así bien como lo estás haciendo ahora? En un ratito, cuestión de 4 o 5 minutos. Y bueno, así despedimos esta nota y esta experiencia nueva de Mini Seedway. ¿Nos volvimos un poco ya expertas en el tema o no? Sí, súper experta. Súper es por ir, te juro. Súper es verdad. Súper, ni te cuento cómo aprendí, en serio. ¿Vas a hacer, desde ahora en más, hacer las clases vos? Yo voy a dictar, traslado del profe. Judith Colexa, desde hoy aquí instalada en la playa San José, nosotros en realidad vamos a practicar un poquitito. Sí, seguimos aquí en la playa nosotros y la gente que quiera probar, por supuesto, tiene que hacerlo porque realmente es bastante accesible. Hasta los niños pueden hacerlo, son. Vale, me voy yendo. No hay llanto, ay no, 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 no. Ahorita no lloro, tampoco te sufro, pasando el pizarro. Lindas actividades en la playa San José, novedades para toda la gente, para todas las edades. Y bueno, no queda más que decir que la gente se acerque, hay muchas opciones y bueno, con la llegada del carnaval seguramente se va a intensificar la llegada de visitantes. Bueno, solo estuvieron disfrutando de este artículo bastante interesante que se vuelve muy, una moda, precisamente aquí en la zona, en la costanera República del Paraguay de Encarnación. Yo quisiera ver al señor Carlos Troche andando en este, ¿le ves a él? Sí, yo creo que sí, él no va a tener ningún problema, ¿verdad Carlos? Ninguno, aparte me encanta, me encanta, con gusto el desafío. Cuando vaya a Encarnación, hacemos una carrera ahí. Bueno, el viernes me comentaron. Esperamos para los carnavales. Voy a estar ahí, voy a estar, voy a ver una sorpresa ahí en el corzo. Me van a ver ahí. ¿Va a zambar también usted? De todo, todas cosas. Ah, bueno, hay que ver eso. Bueno, me confirman, me dicen acá, de que probablemente esté el doctor Bogarín con algunas chicas ya, la previa para el viernes. ¿Estamos organizando eso, Sol? El viernes a no perderse el contacto con la mañana de cada día, porque como ya sabemos, comienza el carnaval en Carnaceno y la comisión de carnaval está con sorpresas para la mañana de cada día. Exactamente, Solán, bueno, una preparación increíble. Ya no queremos adelantar nada, porque va a ser una sorpresa que ya estamos trabajando y preparando precisamente. Bueno, late la audiencia, no tiene que perderse este contacto, porque va a haber mucho carnaval. Mucho carnaval, mucho brillo, mucho lujo, muchas plumas, hasta ahí voy a decir. Muchas chicas, muchas chicas también, atención. Mucho, mucho de eso y poco, poco de ropa, por lo que me dijeron. Bueno, chicos. Gracias. Gracias y nos vemos el viernes.